que tal amigos y amigas de las redes sociales se preguntaran porque estoy haciendo esto porque estoy inflando globos me gustaría comentarles que esto es parte de un procedimiento quirúrgico que voy a llevar a cabo en especifico la manga gástrica y son ejercicios que me pidió el doctor hacer para poder estar bien para el sábado para que me haga la cirugía créanme que le pensé mucho en si subir o no subir este tipo de contenido y si exponerme o no exponerme de esta forma con ustedes porque pues es algo muy íntimo, muy personal pero cuando estuve buscando información en las redes sociales en internet, en google y en muchos lugares no encontré a una sola persona que se haya grabado platicando sobre el procedimiento sobre el antes y el después del procedimiento quirúrgico y créanme que si hubiera encontrado quien se hubiera grabado y quien lo hubiera hecho pues estaría o más convencido o desilusionado del procedimiento quiero comentarles que no es nada sencillo tomar la decisión de hacerte la manga que estuve a punto de no hacérmela estuve a punto de decir voy a seguir comiendo como siempre y estuve a punto de no hacérmela después de que salí de con el doctor de con el médico bariatra la persona que me va a operar porque pues prácticamente me dijo que no iba a comer y pues a mí me gusta mucho la comida a mí me gustan hacer carnes asadas carnitas, birria tripitas todo, me gusta hacer de todo y dije hombre pues por qué me voy a dejar de comer pues mejor no me la hago fui a buscar una segunda opinión a ver si como esperando a ver si el siguiente doctor me decía que iba a comer un poquito más así pues no sé con la ilusión y ese segundo doctor me manda a hacer unos estudios y salgo muy mal en los estudios cuando llego con el doctor para que me los interprete el doctor me dice sabes qué está sanada de que te dé un paro cardíaco está sanada de que te dé un derrame cerebral está sanada de que te hagas diabético está sanada de que te hagas hipertenso y fueron palabras que no me gustó escuchar y dije no vamos a hacernos la manga ya tenía como un año pensando en hacérmela o no hacérmela no créanme que yo sí lo veo también lo veía en su momento como un procedimiento sencillo pues qué chiste tiene operarte y darle ahorita que lo estoy viviendo y que estoy en los en los procesos o en los procedimientos preoperacionales pues créanme que no es nada sencillo ahorita me tienen haciendo estos ejercicios de inflar 40 globos diarios para fortalecer mis pulmones porque le dije al doctor que yo dure toda mi vida fumando estoy en una dieta una dieta preoperacional que consiste en casi casi no comer nada dijo dijo un compa y dice no mames dice vas a bajar un montón en la dieta y luego ya no te vas a querer hacer la manga mi dieta consiste en un licuado en la mañana de 6 almendras 14 gramos de proteína una manzana y una pera con 320 mililitros de agua esa es mi dieta de la mañana ese es mi desayuno mi colación es jícama o pepino pepino sin semilla y mi comida es 100 gramos de pechuga de pollo con verduras fruta y nada más un yogur light y un yogur en la mañana mi cena es lo mismo de en la mañana y eso es todo lo que he estado comiendo no es sencillo pero creo que es algo que debo de hacer no es algo es una decisión que ya tomé y esto que estoy haciendo es para que ustedes estén acompañándome en este procedimiento y para que la gente que se lo quiera hacer posteriormente pues tenga algo de información yo les voy a decir que estoy sintiendo antes que voy a sentir después y todo lo que voy a llevar en los procedimientos este es uno de muchos videos que voy a estar subiendo espero lo entiendan y si tienen alguien que se quiera hacer la misma cirugía o que quiera hacerse un procedimiento similar pues compartanselo y que lo iba conmigo a mi me operan el sábado 28 de mayo estamos en los preoperatorios y les voy a estar haciendo videos mañana mañana les voy a hacer un video de lo que estoy comiendo para que vean que es lo que estoy comiendo y de como me estoy sintiendo por último quiero que sepan que ahorita mi mayor temor es si después de la cirugía voy a estar sintiendo la misma hambre que estoy sintiendo ahorita estando dieta si va a seguir todo igual y no sé no me quiero mentalizar en eso pero ya después de la cirugía les voy a estar diciendo cómo o qué se siente o si te da hambre y todas esas cosas por las que yo he estado preguntándome y que no había encontrado respuesta es mi procedimiento es mi experiencia y lo que les voy a plasmar va a ser mi experiencia no la de alguien más saludos racita que estén bien mañana les grabo otro videito sale